Durante su visita a Cancún, el embajador de Qatar en México, Mohamed Alcubari, dio a conocer los atractivos de su país, pero también para estrechar lazos entre ambos destinos. Por ello, se indicó que Qatar tiene la intención de invertir en todo el mundo, pero especialmente en México y Quintana Roo, por lo que hace unos días el embajador se reunió con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, empresarios del sector turístico, inmobiliario y la comunidad estudiantil. Este destino ha consolidado una identidad propia mientras avanza como un país moderno e innovador debido a que su riqueza se ha enfocado en iniciativas relevantes en todo el mundo. Sí, hay intención en todo el mundo para Qatar y especialmente en México y Quintana Roo. Hablamos ayer con el gobernador y con el secretario del turismo también, el señor Miguel, para hacer y invertir aquí en Qatar, pero es muy temprano para decirla. Hasta el momento, Qatar le estaría apostando a proyectos que estarían enfocados al sector turístico en Cancún. Además, se mencionó que este país maneja muy bien los temas relacionados con la energía, que incluso cuenta con tres contratos con México para descubrir petróleo en el Golfo del país. El Caribe mexicano cuenta con un buen desarrollo, por lo que los empresarios celebran y apoyan la visita del embajador Mohamed Alkouwari para que en conjunto busquen distintas oportunidades de inversión que estén a favor de la sustentabilidad, por lo que se aseguró que se fortalecerán las relaciones bilaterales entre ambos destinos. Y con todo ese desarrollo que tenemos y con 1.800.000 habitantes en 11 municipios, no ocupamos ni el 5% del territorio del estado de Quintana Roo, que serían 250.000 hectáreas, cuando tenemos 500 millones de hectáreas que son de selvas, mares, bahías, dunas, playas, que todos queremos conservar. Por eso estamos a favor del desarrollo sustentable y por eso también apoyamos esta visita de la Embajada de Qatar en México para que busquemos oportunidades de inversión y desarrollo en conjunto. Qatar está ubicado al este de la península arábica, en Asia. Cuenta con la tercera mayor reserva de gas natural en el mundo y con unos 2 millones de habitantes, pero solo el 15% son nativos. Además, el estado de Qatar es el primer país a nivel mundial en el producto interno per cápita. Cabe señalar que en 2015 este país anunció un plan de inversiones mundial por 300.000 millones de dólares para los próximos 10 años, tanto para el desarrollo de infraestructura y turística en Qatar como para proyectos en otras partes del mundo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.